Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, a la presidencia de México celebró a su esposa, Beatriz Gutiérrez Mueyer, en un restaurante de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. En el puerto tamaulipeco el líder de Morena acudió a un restaurante donde aprovechó para celebrar el cumpleaños de su esposa Beatriz Mueyer y cantó para ella las tradicionales mañanitas, hecho que fue grabado y subido en sus redes sociales. Al terminar su desayuno el precandidato sorpresivamente entonó, despierta, Beatriz, despierta, mira que ya amaneció… que los pajarillos cantan, la luna ya se metió de manera improvisada, mientras ella se encuentra al lado de una rebanada de pastel de chocolate con una vela encendida. Posteriormente Beatriz Mueyer sopla la vela y el tabasqueño aplaude y ella agradece frente a la cámara en poco más de un minuto de dicha grabación donde la esposa del precandidato de Morena a la presidencia de México, está cumpliendo 48 años de edad. Beatriz Mueyer con… ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.